Bueno, vamos a continuar, porque nos queda re poco tiempo, todavía faltan varias cosas re importantes. Ahora les vamos a hacer escuchar a todos, porque yo les dije que tenía varias primicias. Bueno, acá tenemos una que está buena, que es de este caso, de este hombre, y no se pierdan lo que sigue después, que es lo de la señora. Hay algo que no todos saben sobre la señora. Así que bueno, pero primero vamos a ver la novedad que tenemos de este señor. Esto es un audio que me manda mi contacto, Carlos, te mando un saludo, un maestro, Carlos, otro gran investigador. Un audio van a escuchar, está empezado el audio, porque saluda a todos. Que me da un ratito, recuerden que al señor le abdujeron el celular. Sí. Bueno, no saben lo que pasó después. Bueno, ahí lo van a escuchar. Fíjense, a ver si está bien ahí. No sabía para nada que habían encontrado el celular en el mismo lugar año después. Casualmente, como pasa con muchos cadáveres de personas que desaparecen, que hacen la búsqueda y aparece en un lugar donde ya buscaron varias veces. De hecho, lo mismo que le pasó a Rodrigo Redil. Lo mismo, aparecieron partes de los restos en un lugar donde habían buscado. Lo cual confirma algo que yo pienso y que, bueno, ya se sabe, ¿no? Que pueden desplazarse en el tiempo, en el mismo lugar, y dejar la evidencia tiempo después en el mismo lugar. ¿Qué tal, eh? La teoría del amigo. Apareció el celular del tipo, que fue abducido por los extraterrestres, años después del mismo lugar donde fue abducido, y donde ya habían buscado y no había nada, ahí apareció el celular. Insólito. Insólito, qué buen dato que pudiste obtener. Te felicito porque, la verdad, es un buen testimonio, si no recuerdo mal, Carlos, increíble, porque si lo habían buscado, habían, me imagino que hay que levantar pruebas, ya sabemos que hubo otros casos donde se ha levantado pruebas, vienen, bueno, para los que no saben, vienen gente tanto de acá como de afuera, especialistas y buscan, y todavía estamos recordando casos que pasaron muchos años y todavía se siguen investigando, ¿no?, estos temas. Y de un año al otro, entrar un teléfono, como decía él, ¿no?, como, o sea, le devolvieron el teléfono, prácticamente. Bueno, yo creo que en Argentina no hubiera pasado eso, bueno, en una ciudad, pasó porque fue en el campo, pero yo creo que acá, si te lo dejan por ahí, no lo ves más. No, no, no. Pero bueno, pero bueno, cosas que suceden. Bueno, vamos a compartir lo último, y ya vamos cerrando, porque estoy invitada al canal de la amiga Vero, Verito, donde vamos a hablar de un tema alucinante, que tiene que ver con los videntes, y el secreto de los videntes, ¿no? Así que después de acá se van al tercer sueño paranormal y místico, porque ahí vamos a estar con la amiga Vero de México, hablando de este tema de los videntes y el secreto que tienen los videntes. Pero bueno, ahora vamos a compartir ya lo último, ya después hacemos un breve comentario ahí con Julián, y cerramos el programa de hoy, así que no se pierdan, son unos segundos más que minutos. Van a ver esto, esto que tiene que ver con la señora. Tiene que ver con la señora, porque si yo les dijera que la señora ya apareció en televisión hace unos años, y casualmente apareció en Crónica. ¿Y saben hablando de qué? De ovnis. Bueno, no, no, a mí me matan estas casualidades, así, ¿no? Vamos a compartir el video del amigo ahí, que me pasó el material, un genio, la verdad es que yo siempre acabo enterándome de todo, gente, de todo. Bueno, miren esto. Miren. Vamos a ir adelantando, ¿eh? Bueno. Espérense. Malísimo el audio, ¿eh? Misteriosa muerte de animales. El chupacabra, extraterrestre, ¿no? Esto fue en Bahía Blanca y La Pampa. Crónica. Pero vamos a ir adelantando, acá están las vaquitas, pobres vaquitas. Siempre la ligan las vaquitas. Sigue el policía. Por favor, no me manden mensajes ahora. No me manden. Siempre sucede. Bueno, cuando está Instagram en vivo, no enviar mensajes. Bueno. Un asco, la verdad. Vamos a ir adelantando. Esto tiene sus años, este video. Fíjense lo que son los campos en La Pampa. Vamos a ir adelantando. Eso es el mismo que se investiga. Vamos a ir adelantando. Juntamente con la fiscalía de turno. Y bueno, tenemos... Dijitos testigos. Había habido una oleada directamente en La Pampa. Esto es una provincia argentina. Les hablo por adecido porque se escucha una lista en el video. No, no, no. Ah, es carroniera. Eso lo consumía en las partes plantas del animal. Pero bueno, ya acá estamos cerquita. Sí, nos llama la atención porque nosotros, unos días antes, acá en esta dirección, hemos visto una luz muy potente. esos dibujitos que se ven en la televisión de esos fantasmas... Se los vi a volver un segundo. No, no, yo no te puedo decir. Viste como esos dibujitos que se ven en la televisión de esos fantasmas... Aquí está la señora. Una cosa así, era así. Ahí está la señora. Un poquito más adelante. Omar Mejer, usted es propietario de uno de los campos aquí en Villa Iris. Otra que ha sucedido gente que le ha faltado hacienda en campos que son... Acá hablo de nuevo, ¿eh? Y no saben por dónde salieron. ¿Qué fue lo que pudo observar? Ahí está. Bueno, me había ido a la tarde y me levanté. Veía que entraba calidad en la ventana, ahí. Estaba en la ventana. Y empecé a conocer las cortinas y estaba demasiado clarito. Estaba claro. Ahí hace todo el... Tengo que ir a ver una, digo. Primero me parece extraño, dice que no puede ser que la luna sea tan salida. Dice que sintió algo, entonces ya se acerca. Pero esto lo voy a leer porque salió un artículo y lo voy a leer. Un poquito. Tengo esas ventanas ahí con postigo. Se llama, se asoma la ventana y desde la ventana ve una nave. dos metros sobre el filo. Dos metros sobre el filo. Ahí están los filos. Y de la nave bajaba el chupacabra. Lo cuenta ella en la nota. Bueno, yo creo que ya está. Después veanlo al video. Misteriosa Muerte de Animales en Chupacabra en el canal de Arcángel World 424. Suscríbanse al canal. Está muy bueno. Así que sin dejarlo de mirar, me caí. Así que ahí lo tienen a la señora. Lo mismo. El mismo año del otro caso. Del caso que les compartí recién. Pero bueno. Ahí está. Y acá salió una nota que este fue el artículo del momento, ¿no? Que se enaza no encontró una explicación. Después el FBI dijo una barrabasada que no viene ni al caso realmente, pero la verdad que es vergonzoso. Pero estuvo el FBI. Eso es muy loco. Acá está. Acá está. Miren. Tiena Marric, productora de la localidad pampeana de Jacinto Arauz de 36 años tenía, dicen, en aquel momento. Manifestó que había un ovni. Al contar que daba vueltas por mi casa de madrugada y vi entrar una luz muy fuerte azulada por las rendijas de los postíos. Y entonces fue cuando vi un aparato que se mantenía en el aire cerca de un silo. Agregó que de repente de esa cosa comenzó a bajar un bicharraco medio alargado hacia abajo, blanco y transparente que en la parte de arriba tenía como una especie de cabeza. No le vi ni pies ni ojos. Se mantenía, no se movía para ningún lado. Dice que se le cayó la linterna de la mano y bueno. Y dice que no dice más nada. Hablan otros testigos. ¿No? pero bueno. Ahí lo tuvieron entonces. ¿Qué recuerda? Increíble. Sorprendido, sorprendido y creo que la gente también, ¿no? Creo que este programa es más importante que la nota que vimos hace un rato porque la verdad, bueno, no quiero felicitar a estar acá en vivo, pero la verdad eso es un trabajo de investigación justamente y la verdad que es más fuerte lo que acaba de mostrar Issa yo creo para este programa que puede llegar a aportar mucho es un aval de lo que sucedió también con el otro caso de Raúl en la misma época y también encontrar a Irma justamente hablando del mismo tema, ¿no? Es increíble. Hay más pruebas que acabamos de ver la verdad te felicito déjame hacerlo en vivo porque la verdad una vez más me sorprendiste no me extraña porque ves lo que pienso de eso. Increíble increíble testimonio o sea y en la época de más furor de Chupacabra que fue en todo el mundo no solamente en Argentina y sobre todo por esta zona rural y que la señora contó o sea que ya lo había vivido antes o sea entonces un aval de lo que también está diciendo ahora o sea claro ahora qué raro qué raro que no no hizo ninguna alusión la señora este otro episodio ¿no? Estaba pensando lo mismo pensaba lo mismo que por qué no comentó que ya le había pasado antes lo mismo ¿no? o sea como que que la están es una zona donde está marcada evidentemente porque ya hubo no un caso sino dos o tres quizás más también y justamente vio bajar de una nave como dijo ¿no? un Chupacabra famoso Chupacabra yo te juro Julián yo me llevo a asomar por la ventana y veo la mitad de lo que vio la señora yo creo que donde menos acaba abajo de la cama sí, sí, sí imagínate hacés un sí te metés en no sé un búnker no sé claro una cosa esto me recuerda cuando Sisto Pazwell le llevó a un cierto lugar a mucha gente y le decían quieren ver y cuando vino la nave salieron todos corriendo ¿no? la gente una cosa y también la policía en este momento le dice ¿alguien trajo armas? y es una anécdota y le dicen ¿pero qué? ¿le van a disparar a los ovnis? no, no, no para defenderse porque en estos lugares no hay nadie si vienen te roban todo o sea si yo llevo a tus equipos bueno es una anécdota fantástico Julián ha sido realmente un placer tenerte en este programa de hoy siempre con tu buena onda con tu profesionalismo porque yo lo pongo en cada brete Julián no le comento prácticamente nada de lo que vamos a hablar ni de nada y no se nota realmente tu personalismo tu capacidad como periodista así que siempre es un honor estar invitado cada vez que quieras venir a que compartir en la noche del misterio un placer muchas gracias Iscar la verdad te felicito por este programa y seguramente es un aporte a este caso muy importante lo que has mostrado yo creo que es lo más importante que vi hasta ahora así que creo que este programa va a dar que hablar ¿no? con estas pruebas que has mostrado creo que incluso lo pueden usar para investigar a esta señora porque es raro que no lo haya contado es muy raro que no lo haya vuelto a decir y es muy raro también que nadie se haya dado cuenta la verdad increíble bueno nada bueno muchas gracias gracias